hola muy buenas a todos amigos de freakbox y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Walking Dead. Siento que hacía bastantes meses que no hacía esta entradilla pero creo que era necesario un pequeño descanso de la serie y más después de cómo acabó. ¿Quién coño ha muerto joder? ¿Quién coño ha muerto hostia? ¿Pero cómo coño pueden hacer esto? Pero ahora después de haber visto el primer trailer de la séptima temporada, el cual os dejo en la descripción de este mismo vídeo por si vivís en una cueva y todavía no lo habéis visto, ya podemos dilucidar los primeros datos de lo que podremos ver en la próxima temporada. Así que nada, vamos a empezar por cómo arrancará la temporada, la cual lo hará justo donde finalizó la anterior, con la gran escena de amor de Negan y Lucille. Por cierto, si estás viendo este vídeo pensando que te voy a revelar la víctima de Negan, lo siento, hoy no es tu día de suerte. AMC guarda esta información como si de información extraterrestre se tratase, pero sí que podemos cerrar el cerco. ¿Y eso? Pues bien, simplemente por el hecho de haber visto o no a los actores rodando escenas posteriores al primer capítulo de la séptima temporada. Y ya podemos ir eliminando a uno de la lista de posibles víctimas. Este es ni más ni menos que... Efectivamente, Daryl Dixon. Daryl ha sido visto en numerosas escenas de rodaje, por lo que todas las papeletas se las reparten en Glenn y Abraham, para ser los que vivan una escena romántica con Lucille. Como hemos podido observar en el tráiler, Negan no tardará mucho en hacer una visita de cortesía a Alejandría, para comprobar los lujos en los que vive la comunidad que, desde ahora, trabaja para los salvadores. Negan se tomará una limonada con Olivia e incluso podríamos vivir la mítica escena del cómic en la que Negan le pide a Rick que le sostenga durante un rato a Lucille, el arma con el que asesinó a uno de sus amigos. Vamos a continuar hablando de la que será la aparición estelar de la temporada. Para quienes no hayáis leído los cómics, os sonará chino este personaje, pero el tráiler de la Comic-Con nos reveló que, efectivamente, conoceremos a Ezequiel en esta temporada. ¿Y quién es Ezequiel? Pues os hago un resumen rápido. Ezequiel es el jefe, o mejor dicho, el rey de una comunidad llamada El Reino, la cual sobrevive rigiéndose por unas reglas primitivas, como por ejemplo usar caballos en lugar de transportes mecánicos o usar armas blancas en lugar de armas de fuego. ¿Os suena de algo? Efectivamente, los dos desconocidos con los que se cruzan Carol y Morgan al final de la temporada pasada cumplen perfectamente con estos requisitos, por lo que el encuentro entre el Reino y Alejandría está cada vez más cerca. Ah, se me olvidaba. La mascota Ezequiel es en una tigresa de bengala llamada Shiva. Todos los lectores del cómic nos preguntábamos cómo carajo iban a llevar a Shiva a la serie, pero en estos tiempos no hay nada que no se pueda hacer con ordenador, ¿verdad? ¿Y cómo coño el tigre no le pega un bocado a este señor? ¿Os estaréis preguntando? Pues dejádmelo en los comentarios y fundid el botón de likes, y los lo contaré en otro vídeo. También parece ser que el personaje de Dwight va a cobrar bastante protagonismo durante esta temporada, ya que lo hemos podido ver en unas cuantas escenas del trailer de la nueva temporada. Esto no es para menos, ya que Dwight está llamado a hacer algo bastante importante, que si habéis leído los cómics ya sabréis. ¿Cómo? ¿Que no lo has leído? Entonces dale al coco un poco, seguro que se te ocurre enseguida. Vamos, piensa. Bien, bien. ¿Qué más sabemos? ¿Recordáis que os conté hace un momento que se ha visto a Daryl rodando escenas durante la temporada? Pues así es, y al parecer se le ha visto ataviado con una ropa un tanto especial, como de prisionero, lo que nos da a entender que Daryl será capturado por Negan por alguna razón. ¿Tratará de realizar alguna acción heroica tras ver como Negan asesina a un gran amigo suyo? No lo sé, pero podría ser. Este hecho nos permitirá conocer, por fin, santuario desde dentro. Cómo es la base de los malos, cómo se organizan, qué hacen, incluso cómo actúan con su líder, Negan, el cual parece impartir una dictadura ante todas las cosas. Solo hay que ver como Incan rodilla a sus súbditos cuando lo ven pasar. También se sabe que uno de los episodios de la temporada estará protagonizado por Carl Grimes y Enid, y al parecer estos tratarán de colarse en el santuario, el lugar donde viven Negan y los salvadores. ¿Conseguirán Carl y Enid infiltrarse con éxito? No lo sé, pero podría ser el inicio de un interesantísimo reencuentro entre Negan y Carl, el cual marca para siempre en los cómics la personalidad del joven Grimes. La séptima temporada de Walking Dead dará comienzo el próximo veintitrés de octubre en la cadena AMC, y como viene siendo habitual, estará dividida en dos partes de ocho capítulos cada una, dejándonos en un sin vivir entre una parte y otra. Todo esto es lo que sabemos de la séptima temporada de Walking Dead. Dejadnos en los comentarios si tienes información privilegiada, si te ha gustado el vídeo o lo que quieras. Un saludo, soy Manolillo y adiós. Un saludo, soy Manolillo y adiós.